Hola, chicas y chicos de cuarto. Hoy vamos a hablar del verbo. Todos preparados con el libro abierto en la página 115. ¿Estamos? ¡Vamos allá! Muy bien, chicos, sabemos lo que es un verbo. Llevamos utilizando verbos toda la vida. Son las palabras que nos indican acción. Siempre hemos dicho que el verbo es esa palabra que con ella sola podemos formar una oración. Ahora vamos a ver cómo funcionan en un texto. El verbo es esa palabra que nos indica la acción. Cantar, saltar, bailar, jugar, divertir. Son palabras que nos están diciendo qué es lo que hace la persona que realiza esa acción. Todos los verbos están formados por dos partes. Por el lexema o raíz, que es la parte del verbo que se repite, y por las desinencias. Las desinencias es la parte que completa el verbo, las letritas que ponemos detrás de cada uno de los lexemas. Vamos a ver que los verbos tienen persona y número. Dependiendo de a quién se refieran. Si soy yo la persona que realiza la acción, y soy yo sola, hablaré en singular. Yo, paseo. Si soy yo con otro grupo de personas los que realizamos una acción, hablaremos en primera persona, pero del plural. Utilizaremos, recordad, las palabras nosotros y nosotras. Nosotras, caminamos. Si eres tú el que realiza la acción y eres tú solo, hablaremos de segunda persona del singular. Miremos, tú paseas. Si eres tú, pero vas con las personas y yo hablo con vosotros, hablaremos en plural. Vosotras, vosotros. Vosotras, vosotros, camináis. Si son otras personas de las que estamos hablando y hablamos en singular, nos referiremos con el pronombre personal, de tercera persona del singular. Él, ella. Él o ella, pasea. Si estamos hablando de esas personas dentro de un grupo de personas, hablaremos en plural. Ellos, ellas, pasea. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a unir cada uno de los pronombres con la forma verbal que le corresponde. Vosotros es un pronombre personal de segunda persona plural. Buscaremos un verbo que nos indique segunda persona del plural. En este caso, vosotros vivís yo, primera persona del singular. Yo, salto. Tú, segunda persona del singular. Tú preguntas. Ellos, tercera persona del plural. Aplauden. Ella, tercera persona del singular. Mira. Ella mira. Nosotras, primera persona del plural, aprendemos. ¿Ves? Vamos ahora a recordar que debemos hacer los ejercicios en el cuaderno con buena letra y muy limpitos. Como siempre, chicos, confiamos en vosotros. Un saludo.